12 del día con 47 minutos, gracias por estar con nosotros, gracias a la gente que se sigue reportando a las distintas plataformas que estamos, estamos en Facebook a través de todas las señales que estamos haciendo posible este ejercicio de comunicación y sobre todo Pepe, con esta buena música, ¿qué tenemos por ahí? Así es, bueno, la talentosísima Laura Pausini interpreta esto que se llama Cero. Cero. ¿Cómo te fue de Chichiliques, Pepe? Pues bastante bien, la verdad es que toda la gente, nos dio mucho gusto ver cómo la gente se divirtió en grande, sobre todo los pequeños, ¿verdad? Yendo a pedir los chichiliques casa por casa y posteriormente, pues los adultos disfrutaron de la fiesta del chantolo en todo su esplendor en toda la Huasteca Potosí. Oye, qué padre ver las calles, no solamente de valles, de los municipios en donde estaba toda la celebración, se apogeó la gente haciendo de esta celebración una verdadera verbena y saliendo a participar, a pedir chichiliques, los niños. En fin, fue algo muy, pero muy padre, Pepe, lo que vimos esta semana en este puente de Día de Muertos, que a lo mejor no es la mejor temporada, porque pues platicando con algunos empresarios hotelarios dicen que pues es un turismo de familia, ¿no? Digo, muchos vienen a visitar a sus familias y es un tema pues más de unión y todo este rollo, ¿no? Pero sí, sí vimos muchos autobuses, algunos hoteles que están en el primer cuadro, llenísimos, con un turismo, con una afluencia de turismo importante. Así es, afortunadamente sí es, es verdad, sí llegaron algunos, pero ¿sabes qué? También en los otros municipios de la Huasteca Potosí, mucha gente se fue a quedar en lugares que, en donde también hay hoteles en la zona sur de la Huasteca, que pues están en lugares paradisiacos, la verdad. Es que son lugares muy bellos y bueno, pues sí, efectivamente no se puede comparar con las, con las vacaciones de Semana Santa o con las vacaciones de verano, pero sí hubo algo de derrama económica y eso es sin duda alguna algo importante recalcar. Y bueno, vamos a ver si estas cifras, pues en general, fíjate, me dijo justo el amigo de los elotes, en la calle Hidalgo, de los trolelotes, felices, porque había pues una fila muy larga para que les consumieran sus productos, sus elotes, pues ahí al carbón que se hace, ¿no? En la leñita, asaditos para que usted los disfrute y todas las aguas. En fin, estuvo muy padre y ojalá y este fervor chantolero permanezca y se siga cultivando entre las nuevas generaciones. Definitivamente que sí. Y fíjate, en Tampico hubo un desfile en el canal de la cortadora hermosísimo, hermosísimo. El, la, la autoridad municipal hizo un desfile acuático con lanchas arregladas o alusivas al día de muertos y fue viral esto en las redes sociales. Sí, definitivamente que sí, bueno, pues ya ves que Tampico está explotando mucho ese lado bello al cual le han dado realce en la actualidad, en los últimos años, y pues la verdad es que sí le sacaron buen provecho. Algo que me, me causó mucha gracia también aquel desfile, no recuerdo en qué estado, en el, en el otro lado de nuestro país, y donde pues ahí pudimos ver a ese espantoso recibo de la luz desfilando. Sí, así es, mucha gente en la idiosincrasia del mexicano de los chistes, y bueno, pues todo esto que se lleva la sátira, el, el, el termómetro do Pablo Sergio, ya lo tenemos en la línea, do Pablo Sergio Espuro Cárdenas, él es, perdón, él es el titular del INE en San Luis Potosí, eh, perdón, ahorita seguimos con el tema de chantolo, le quiero agradecer a Pablo Sergio que nos haya tomado la llamada porque, pues, el INE ya inició la cuenta regresiva para el dos mil veinticuatro, don Pablo Sergio, ya le empezó la chamba, qué gusto saludarlo. Pues la verdad es que siempre estamos cargados de chamba, pero todo lo que se hace antes está orientado a la organización del proceso electoral y a la recepción del voto, el sufragio de los ciudadanos, en modo de que, pues, al día siguiente de cada elección ya estamos construyendo el nuevo padrón para la nueva elección, la que sigue siempre en la actividad acá. ¿Esa, esa semana, don Pablo Sergio, tuvieron lo que fue la instalación, si no me equivoco, o cuál es el término? Sí, 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 ese es, ese es, este miércoles primero de noviembre se instalaron en el país los treinta y dos consejos locales, acompañados de ciudadanos y ciudadanos que fungen como consejeros y de representantes de partidos políticos que vigilan escrupulosamente lo que vamos a hacer en materia de proceso electoral. Efectivamente, fue este miércoles, once de la mañana. ¿Y cómo se vislumbra, don Pablo Sergio, los mil veinticuatro? Hay muchas versiones. El INE viene de una, pues, de una etapa, pues, un tanto controvertida, sufrir ataques, embates, pero bueno, dicen que el INE es más fuerte que la, que la política de odio que a veces se puede generar en contra de él, ¿no? Pues, seguramente este será un año difícil, el último año de esta administración federal que ha castigado severamente al Instituto Nacional Electoral. El día de ayer la Cámara de Diputados decidió, en comisiones, privar al Instituto de cinco mil millones de pesos, como decir, este, te quito una pluma, pero cinco mil millones es el veinte por ciento, el veinte al veinticinco por ciento del costo total de la elección, de una elección sumamente compleja, grande, con más de veinte mil trescientos cargos en disputa, donde se va a movilizar a casi cien millones de ciudadanos que están en el listado nominal, en el padrón, ¿no? Bueno, esa es una, pero también tendremos una gran calidad organizativa, mucha experiencia, y bueno, pues en el contexto social creo que ya lo sabemos, hay crispación, hay polarización, y nosotros esperamos hacer un espléndido papel para que la sociedad pueda despertar el día lunes tres de junio, en Santa Paz, con la casa de valores y de bolsas tranquilas, sin efectos macroeconómicos, sin impactos. Sin embargo, sí requerimos del apoyo de la sociedad y de los gobiernos, ¿no? Don Pablo Sergio, siendo muy directos, este tijerazo, ¿cómo le va a pegar al INE y cómo se va a traducir, o cómo se vislumbra en un escenario de riesgos, ¿cómo le puede pegar a la cultura democrática que durante treinta años el INE demostró que se construía elección tras elección? No puedo visualizar con claridad cuál va a ser el impacto de los cinco mil millones, porque la institución, si se queda esa afectación, tendrá que mover programas, modificar, digamos, todo lo que es la planeación integral, los calendarios, en fin. Lo que sí creo es que a veces esos cinco mil millones, tres mil quinientos eran para una eventual consulta popular. Esto significa que lo ideal es que no se le ocurra a nadie ponernos a hacer una consulta el año que entra, antes o después de la elección, o el para el día mismo día de la jornada. Quitando esos tres mil quinientos pesos que se estiman como impacto para ese concepto, que no nos lo están dando, la afectación real viene siendo de mil quinientos millones. Por lo tanto, se tendrán que hacer los ajustes a nivel administrativo, desde, digamos, con un estudio, un diagnóstico serio, que no afecte los programas esenciales operativos del proceso electoral, y yo creo que lo podemos hacer, pero no lo tengo claro, no lo tengo claro porque no me corresponde, digamos, yo soy un delegado de los treinta y dos, y este tema lo tendrá que revisar la semana que entra, supongo yo, el Consejo General. En el tema de San Luis Potosí, ¿cómo está siendo la relación con los partidos? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad, ahora el día primero de noviembre tuvimos un gran espaldarazo, nos dieron los partidos, los dirigentes, la sociedad civil, los gremios, las cámaras, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, nos dieron un gran respaldo, la sala de sesiones estaba llena, llena, no cabía ahí un alfiler, agradezco el respaldo de la Cámara de la Legislatura del Estado, agradezco a los senadores, porque ahí estuvo el senador Cervantes, agradezco a los dirigentes de los partidos, porque ahí estuvieron de todos los partidos, de todos, de todos los partidos políticos, nos fue muy bien, me parece a mí, la relación es muy buena, también con los medios de comunicación, con la subversidad, porque ahí estuvieron rectores, no, no, la verdad... ¿Se nos cortó? Sí, se nos cortó... No, no, aquí estoy, aquí estoy. Ah, verdad. Adelante, don Pablo Sergio, sí, perdón. No, le decía que tenemos una gran relación con el contexto y con la ciudadanía, ¿no? Sí. En esta, pues buena relación, don Pablo Sergio, el 2024 se antoja un tanto ajetreado, como diríamos en el pueblo, pero también, pues, un reto más para que el INE siga siendo el orgullo y fortaleza de México, ¿no? Lo es, lo es, y creo que lo vamos a demostrar, pero definitivamente necesitamos la colaboración de los partidos para que se apeguen a la legalidad, que no se brinquen las normas, que no recurran a malas prácticas, porque causan el fastidio de la ciudadanía, irritan a la ciudadanía ver campañas adelantadas, ver barbas por todos lados, ver un derroche de recursos en un doble discurso, mientras por un lado están, se ve una cantidad enorme de dinero desperdiciado en barbas, fuera del proceso electoral, y por otro lado, este, reduciendo recursos presupuestarios a los organismos autónomos. Me parece que es un contrasentido, la gente ya está muy irritada, y nosotros seguiremos, seguiremos trabajando para convencerles de que no es lo que la gente espera. Pues, don Pablo Sergio, como siempre, un gusto saludarlo y charlar con usted en esto que tiene que ver con las actividades del INE, que, bueno, ya ahorita ya empieza a agarrar velocidad, lo que, todo que tiene que ver con la organización electoral de la elección del próximo año, que va a ser, pues, se antoja un tanto interesante, y ya se preparó para no dormir. Ya me preparé para no dormir, sí, 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 sí. Bueno, ya estamos listos, ¿no? Vamos a vitaminarnos bien nada más. Con unos buenos tamalitos, ¿no? Porque lo vimos acá en Chantolo. Sí, anduve allá, hombre, qué maravilla. Mi esposa y yo disfrutamos extraordinariamente esa visita a Chantolo, fuimos ahí a varios de los, fuimos a San Vicente, fuimos a Panqueán, fuimos a Tamuín, en fin, lo disfrutamos mucho. Es muy grato, de verdad. No podíamos seguir sin tener esa experiencia. Les agradezco a ustedes siempre los huastecos extraordinarios, una gente de gran calidad. Pues, ya es potosino por adopción, don Pablo Sergio. Pues, como siempre, un placer, y vamos a estar en comunicación. Vamos a estarle dando lata porque, a partir de ahora, el INE va a estar más fuerte en la agenda de los medios, mi querido. Samuel, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias, don Pablo Sergio, y estamos en comunicación. Don Pablo Sergio Ispuro Cárdenas, titular del INE en San Luis Potosí. Vámonos a una pausa comercial, regresamos. Vamos a platicar con el periodista de Grupo Fórmula, nuestro amigo Juan Becerra Costa. Pues, hay temas que hablar del escenario nacional. Regresamos. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de EmsaValles.com Radio. Una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina